Vamos a empezar a repartir juguetes, se nos hizo muy tarde desgraciadamente, aquí anda conmigo Reycito y mi churrito, estamos aquí agarrando pelotas que son las que hacen más bulto pero van carritos, grúas para los niños y pues unos jueguitos de té para las niñas y también aquí una bolsita, esta bolsita que está bien coqueta para las niñas y estos trastecitos también y pues pelotitas y aquí va Chanel y Michelle en medio de las pelotitas así que vamos a iniciar a repartir los juguetes del Día de Reyes para todos los chiquitines para quien, quien sabe, vamos a ver a quien nos encontramos por ahí entonces vamos a iniciar a repartir juguetes no veo Michelle, Chanel, aquí está Chanel, vamos a empezar a repartir los juguetes decidimos venir a nuestra colonia que es la colonia Timangaro aquí vamos a regalarnos poquitos y después vamos a ir a otros puntos de aquí de la ciudad saludos para todos, si ustedes tienen la oportunidad de regalar un juguete háganlo por favor para que hagan feliz a un niño, a una niña nosotros traemos juguetes de niño, de niña y pues pelotas para todos son las que hacen más bulto las pelotas y aquí venimos ya vamos de acá llegando a la colonia Timangaro para regalarle a los chiquitines un juguete y nos regalen una sonrisa alamero hasta parezco que tenga un programa de televisión ¡Ánimo, abrazo! una fila de niños y una fila de niños sí ¡Pelota y no, por favor! ¡También quieren una! ¡Apríenle a los demás niños! 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 ¿Por allá? ¿Conocen? ¿Seguro? ¿Y pelotas? ¡No! ¡Ese! ¡Pero pelotas también! ¡Ah, sí! ¡Mira! 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 ¡Se juega allá! ¡Una pelota también, no güey! ¡A ver, Chanel! ¡Las pelotas acá vengan! ¡Ven! 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 ¡A ver las pelotas! ¡A ver las pelotas! ¡Ahí dásela al niño! ¡Ahí viene! ¡Allá te dan la pelota! ¡Ven! ¡Acarran los pechitos! ¡Esto! ¿El que sigue? ¡Otra pelota para el niño, Michelle! ¡Gracias! ¡Una pelota! ¡Ya te va a dar Chanel una pelota! ¡Corre! ¡Gracias! ¡Michele una pelota para la niña! ¡Ahí está detrás de ti! ¡Exacto! ¡Ahí está detrás de ti! ¡Ok! ¡Eso! ¡Esto! ¡Pero acá hay un niño! ¡Ahí está detrás de ti! ¡Ahí está detrás de ti! ¡Me está detrás de ti! ¡Pero acá hay un niño! ¡Esto! ¿Vamos? ¿Vamos a la casa? Sí, vamos allá con ella. Vamos allá. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahorita vamos a dar la vuelta. Ahí está una chiquitita. ¿Niña o niño? ¿Niña? ¿Cómo apenas nos fueron a llevar? Sí, hace rato. ¿Cómo fue ese mismo día ayer? ¿Cuánto pasó? No, pero no lo trajeron ayer. Me siento a darle una cosa a un niño. ¿Por qué? Es que yo siento mucho amor. Mucho triste. ¿Mucho qué? ¿Qué sientes? Yo siento mucho amor. ¿Sientes mucho amor? Sí. ¿Pero por qué? Pues sí, se siente muy lindo. ¿Por qué? Que un niño no se sabe cómo es. Y después tú le regalas. ¿Sí les da alegría a los niños? Sí. A mí también me da alegría. Yo me acuerdo la otra vez. Que dimos juguetes. Y uno de mí se emocionó. ¿Y ahorita también no viste cómo estaban de contentos unos niños? Sí. Ok. Vamos a repartir más acá y vamos a ir a otro lado. ¿Ok? Ándale pues. Tienen que salir por el control de la tele. Háblenle a los demás. ¿Le puedo hablar? Tienen que salir por el control de la tele. ¿Que se pasa con la gente? Adiós. Al menos ahí hay un provecho. ¿Tienen que salir por el control de la tele? ¡Sí! No, no, no. Dicen que salir por el control de la tele. La tele. Dicen que ire a los demás. Ya tenemos un provecho. Tiene que ir por la tele. Tiene que ir. Los trajes estaban bañando y no alcanzaron los trajes. Sí, está bien. Vamos a dejarles acá a dos niñas. Un niño y una niña. ¿Ya está? Ya. ¿Gracias, papá? Ahora, papá. Gracias. ¿Alma pelota? ¿Alma pelota? ¿Alma pelota? ¿Qué haces? ¿Alma pelota? ¿Alma pelota? ¿Alma? Niños que quieran juguetes No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no.